Bien, el día de hoy, bienvenidos a la clase de educación física, hoy miércoles 22 de abril para terceros de bachillerato A, B, C y D. Espero que se encuentren bien todos, todos con salud, conjuntamente con su familia, la estén pasando normal, sin ninguna novedad, especialmente, como dije, con su salud. La clase del día de hoy, ustedes observan, la presentación para terceros de bachillerato, fecha 22 de abril del 2020, en materia de educación física. Como tema general, construcción de la identidad corporal. Tema específico, ejercicios de fortalecimiento muscular con peso, tren inferior y tren superior. Para lo cual, aquí, para este trabajo, para este tema, vamos a utilizar objetos. Si no tienen mancuernas en casa, objetos que pesen aproximadamente 2 kilos. Comúnmente, se nos facilita a la gran mayoría tener unas botellas. Les llenamos unas botellas de agua, más o menos de 2 litros, y trabajamos con ese tipo de objeto. Entonces, para lo cual, les he preparado 5 ejercicios, con 4 sesiones de cada ejercicio, y 20 repeticiones en cada sesión. Por lo tanto, vamos con el primer ejercicio, posición de pies, flexión parcial de piernas y extensión total. Es decir, flexión de piernas, baja y sube, extensión. Baja y sube con extensión. Y las manos con el peso en el pecho. Este ejercicio trabaja músculo cuádricep, músculo bíceps, y tendrán que hacer 4 sesiones de 20 repeticiones cada una. Cabe mencionar que después de cada sesión, tendrán que hacer un reposo de unos, de un minuto, y de un minuto aproximadamente, porque si el cuerpo es necesario para que los músculos necesitan el descanso. La repetición nos ayuda a aumentar el volumen de nuestros músculos, en este caso. Entonces, terminamos el primer ejercicio, las 4 sesiones de 20 repeticiones cada una. Y en el intervalo de un ejercicio, del ejercicio número 1 al ejercicio número 2, hacen un descanso de minuto y medio. Un descanso de minuto y medio. Entonces, pasa al segundo ejercicio, que es posición cúbito dorsal. Este ejercicio lo habíamos practicado. Término técnico. Posición cúbito dorsal. Posición cúbito dorsal comúnmente todos le llamamos boca arriba, acostados en posición horizontal en el piso. Entonces, aquí trabaja con peso en las manos, extensión lateral. Es decir, abre y cierra brazos. Abre y cierra brazos. Aquí hay que señalar que aquí, en esta flexión, en el momento que cierra, no hay flexión de codos. Es decir, extiende y une nuevamente las manos con el peso. No hay flexión de codos. Por favor, tomarán en cuenta. Aquí trabaja músculos bíceps, músculos tríceps y pectorales. En el ejercicio anterior, trabajábamos cuádriceps y bíceps. Aquí prácticamente trabajamos en el número uno, trabajamos el tren inferior. Cuádriceps que queda en el muslo. Bíceps que queda en el brazo, en la parte superior. En el ejercicio número dos, como dije, trabaja músculos bíceps, músculos tríceps y pectorales. Múlculos bíceps que queda en el brazo, en la parte anterior. Tríceps que queda en la parte posterior de nuestro brazo. Y pectorales que todo mundo sabemos dónde son los pectorales. Todo lo que es la parte superior del abdomen. Y la parte abdominal, la parte superior de la parte abdominal. Aquí hacemos cuatro sesiones de 20 reflexiones cada una. Después de las cuatro series, hacen un descanso de minuto y medio. Y va al tercer ejercicio. Posición sentado con peso en las manos. De pronto utiliza hilo de cama, utiliza una silla, un banco, lo que usted tenga a disposición. Trabajamos extensión de brazos sobre la cabeza. Es decir, llevamos el peso sobre la cabeza, atrás de nuestros hombros. Y luego llevamos adelante. Trabaja músculos pectorales, músculos bíceps, músculos tríceps. Aquí trabajamos tres músculos también a la vez. Entonces, hace cuatro sesiones de 20 repeticiones cada una. Repito, el músculo bíceps queda en la parte anterior de nuestro brazo. Tríceps en la parte posterior de nuestro brazo. Y sabemos en los músculos pectorales, que dije, donde quedan en la parte superior de nuestro abdomen. Hace cuatro sesiones de 20 repeticiones cada una. Minuto y medio de descanso, de reposo, de relajación. Y va al ejercicio número cuatro. Primero, posición sentado y con peso en las manos. Nuevamente trabajamos posición sentado. Extensión total arriba de brazos y flexión abajo. Es decir, sube con el peso, extiende los brazos hacia arriba. Y luego baja totalmente abajo en posición vertical los brazos. Trabaja músculos deltoides, músculos bíceps. ¿Cuál es el músculo deltoides? El músculo deltoides es el que queda en nuestro hombro y va prácticamente a cubrir el inicio de nuestra espalda. Ese es el músculo deltoides. De igual manera, trabaja cuatro sesiones de 20 repeticiones cada una. Termina el ejercicio número cuatro. Intervalo, un descanso, un reposo de minuto y medio. Va al ejercicio número cinco. Exposición de pies. Inclinación de tren superior adelante. Es decir, flexiona el tren superior de la cintura para arriba. Flexiona y nuestro cuerpo queda en ángulo recto. Entonces, flexión de brazos lateral arriba y abajo en forma horizontal. Ya vamos a ver la gráfica. Aquí trabaja músculo deltoides que queda, como dije anteriormente, en el hombro y cubre parte de nuestra espalda. Músculo trapecio. Este músculo trapecio es la parte muscular que queda entre la nuca y el hombro y cubre también parte de nuestra espalda. Músculo dorsal que queda en nuestra espalda. Ya vamos a ver la gráfica. Entonces, en este ejercicio prácticamente trabajamos tren superior, pero en la parte posterior de nuestro cuerpo. Tren superior en la parte posterior. Es decir, trabaja músculos prácticamente del espalda. Hace cuatro sesiones de 20 repeticiones cada una. Ahora, vamos a ver las gráficas. Quiero que pongan mucha atención porque voy a sacar preguntas. Dice ejercicio número uno. Posición de pies, flexión parcial de piernas y extensión total. Es decir, como les dije, flexiona y sube. Flexiona, sube. Manos al pecho con peso. Trabaja músculo cuadríceps. Ya sabemos que queda en el muslo y músculo bíceps. Veinte sesiones, cuatro sesiones de 20 repeticiones cada una. No se olvide. Estos términos técnicos ustedes tienen que adaptarse. Ya no es muslo, ya no es pantorrilla. El muslo es el músculo cuadríceps. Y el pantorrilla son los músculos gemelos. Los músculos gemelos. ¿Sí? Entonces, aquí también trabaja músculos bíceps como les he puesto en la gráfica. La parte anterior de nuestro brazo. ¿Sí? Hacemos las cuatro sesiones de 20 repeticiones cada una. Ejercicio número dos. Posición cúbito dorsal. Si usted de pronto utiliza banco, utiliza algún objeto de pronto sobre la cama o en el piso. Posición cúbito dorsal. Es decir, que quede la espalda toda en el piso. Aquí hacemos extensión, abrimos y cerramos brazos sin flexionar codos. Sin flexionar codos en el momento que cerramos. ¿Sí? Quedan codos extendidos. Trabaja músculos bíceps en la gráfica. Músculos tríceps en la gráfica, como les decía anteriormente. Y músculos pectorales, como les había dicho anteriormente, que queda sobre nuestro abdomen. ¿Sí? Vamos al ejercicio número tres. Posición sentado. En un banco, en una silla. ¿Sí? Sobre la cama. Sobre el mueble de la sala, donde usted tenga disposición. ¿Sí? Dice, compresen las manos, extensión de brazos sobre la cabeza y luego adelante. Trabaja músculos pectorales. Está la gráfica. Músculos bíceps. Está la gráfica. Músculos tríceps. De igual manera. ¿Sí? Trabaja cuatro sesiones de 20 repeticiones cada una. Entonces, ustedes ven en la gráfica. Lleva brazos, flexiona el peso atrás. Y nuevamente vuelve adelante. Arriba, flexiona atrás, codos con el peso. Y nuevamente vuelve adelante. ¿Estamos? Ya vamos a ver el video inclusive. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Ejercicio número cuatro. Posición sentado y con peso en las manos. ¿Sí? Posición sentada y con peso en las manos. Extensión total arriba de brazos. ¿Sí? Y flexiona abajo. ¿Sí? Como ustedes ven. ¿Sí? Lleva, sube y lleva nuevamente abajo los brazos. ¿Sí? Aquí trabaja músculos deltoides. Es que la gráfica les decía. Donde queda el músculo deltoides. Músculos bíceps. ¿Sí? Y hace cuatro sesiones de 20 repeticiones cada uno. Vamos al último ejercicio y es el número cinco. Posición de pies. Inclinación de tren superior. Lo que les decía. Si la espalda recta incline el tronco. El tren superior, espalda recta. ¿Sí? Flexión de brazos lateral. ¿Sí? Extensión de brazos lateral. ¿Sí? Extiende y baja. Extiende y baja. Como ustedes ven en la gráfica. ¿Sí? De igual manera. Trabaja cuatro sesiones de 20 repeticiones cada una. ¿Sí? Aquí trabaja músculo deltoides. Que queda en el hombro. Como dije. Parte de la espalda. El músculo trapecio. ¿Sí? El músculo trapecio. Ustedes ven aquí. El músculo trapecio que queda. ¿Sí? Bajo nuestra. En la parte superior. Prácticamente de nuestra espalda. Bajo el músculo. ¿Sí? Bajo el músculo deltoides. ¿Sí? ¿Sí? El músculo romboide. Como ustedes ven. El músculo romboide. Que queda en la parte. En el costado de la espalda. Superior. ¿Sí? Pues aquí trabajamos también. Músculos. Te voy a meter. Y te vas a ver. ¿Sí? Ahora. Ven, mi amor. Ven, ven. A ver si me ayudan, por favor. El micrófono, por favor. Estaré en casa. Estaré en casa. Realizar el video de la serie de ejercicios con el uniforme de educación física. No, déjame aquí. Estaré en casa. Los días lunes, miércoles y viernes. Toda la serie. Y en uno de los días que usted haga la práctica, hace el video. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta. En cada sesión de ejercicios o de actividad física, hay que hacer el calentamiento. Que ya vamos a ver en el video. Hacemos el trabajo y luego de la serie, hace el estiramiento o la relajación muscular. ¿Sí? Estiramiento, relajación muscular. ¿Sí? Aquí está el código CLARUM. Y te pueden enviar también al número de WhatsApp. ¿Sí? Con fecha de entrega. Ojo con esto. Van a tener prácticamente ocho días. ¿Sí? No van a estar presionados. Van a tener ocho días. ¿Sí? Además, que ustedes van a hacer el video, lo van a subir a su Facebook. ¿Sí? A su Facebook. No necesitamos que yo esté conectado. ¿Sí? Van a subir a su Facebook. ¿Sí? Van a hacer el video, suben al Facebook y me envían al WhatsApp o al CLARUM el link. Los que no, no hay problema. Si no hay problema. ¿Sí? Esa va, de igual manera, va a tener una nota adicional. Como les dije. Todo este trabajo del Facebook, del link del Facebook que me van a enviar. ¿Sí? O el video, van a tener su nota. ¿Sí? Los que van a trabajar en clase, en esta clase, van a tener su nota. ¿Sí? Los que no trabajan en clase, lógicamente que les toca hacer el video. ¿Sí? ¿Sí? Que con su video la vamos a hacer. Ahora, con esto, ¿sí? El link tiene que estar libre de poner la privacidad en público. Tiene que estar en público. ¿Sí? No tienen que borrar el video. No tienen que borrar el video. Entonces, necesitamos que su video aparezca también en Facebook. ¿Sí? Además de enviarme el deber, ¿sí? En Facebook. ¿Sí? O a la vez, los que desean, hacen el video, me envían al WhatsApp o al Platón. Pero necesito también verles en el Facebook. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver el video. Atentos, por favor, que después vamos a hacer actuación en clase. Buenos días. Buenos días. No se ve. No se ve el video, Lysen. No se ve el video, Lysen. Un momentito. No se ve nada. Un momentito. Un momentito. Un momentito. No se hagan de casa. Allá. Ahí. ¿Listo? ¿No se ve? Entonces, hacemos las repeticiones. ¿No se ve? ¿La repetición? ¿No se ve? 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 Luego, movemos la cintura a los lados, formar la lateral. Ahora volvemos con brazos arriba. Dicen, puede revisar su celular, por favor. Vamos a movimiento de brazos, lateral, hacia atrás, y disminuir el codo. Dio, repeticiones. Adelante. Dio, repeticiones. Cambiamos de repetición. Dio, toca atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Dio, repeticiones. Dio, toca atrás. Dio, repeticiones. Dio, repeticiones. Se regresó. Ya le llamó a la pierna. Lo recono, insistimos a la pierna. Dien segundos. De derecha. Dien segundos. Dien ejercicio. Le damos puño. Invertimos puño. Y presionamos atrás con 10 respetaciones. Una vez mejor el calzamiento, empezamos con el primer ejercicio con tento en manos. Si usted no tiene de pronto mancuernas, utilizamos botellas simplemente de agua o cualquier objeto que usted pueda, más o menos, con un tento de aproximadamente de 2 kilos cada vez. Entonces, hacemos el siguiente ejercicio de presiones parciales de piernas, que significa acá, y manos al pecho. Subimos, adelante, manos al pecho, subimos. Presionamos, estiramos, manos al pecho, subimos. Hacemos 4 sesiones de 20 respeticiones. ¿Qué significa 4 sesiones? Por cada 20 respeticiones que hagamos, consiste en una sesión. Entonces, no se olvide. 4 sesiones de 20 respeticiones. Siguiente ejercicio. Número 2. Posición húbito dorsal. Extensión de brazos. Subimos. Abajo. Subimos. Abajo. Subimos. Este ejercicio de igual manera, hacemos 4 sesiones de 20 respeticiones cada uno. Siguiente ejercicio. Posición sentado. Quitamos cualquier rango, cualquier silla, cualquiera de tu cama. Con peso en las manos. Subimos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. 3. 4. 5. Hacemos 20 respeticiones. De igual manera, 4 sesiones de 20 respeticiones cada una. Vamos. Vamos del banco. Hacemos inclinación adelante. Distensión de brazos en forma horizontal. Acá. Abajo. 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 Alba. Abajo. 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 Hacemos 20 reflexiones Cada sesión 4 sesiones de 20 Repeticiones Una vez terminada la serie de ejercicios Con peso Hacemos el respectivo estiramiento De todas las partes Que trabajamos De todas las regiones que trabajamos Primero Como trabajamos Con muslos estirados Contamos 10 segundos Contamos Cambiamos de pie 10 segundos Movimiento de brazos Estiramos Invertimos Codo, el puño Insistimos Atrás Hacemos 10 Repeticiones 10 insistencias Brazos Cruzamos De manos Invertimos Arriba Hacemos Inclinación A la izquierda 10 segundos Cambiamos de lado Cruzamos pie Inclinación A la derecha 10 Segundo Tontamos Relajamos Y así estamos Por el día de hoy Fíjense En el campo En el campo